Hola, ¿cómo están? Aquí nuevamente en Consultorio Jurídico de Web Noticias. No olviden siempre escribir sus preguntas a www.webnoticias.co. Ahí con gusto la responderemos. Como esta, nos llega una pregunta que nos dice acerca de la diferencia que hay entre títulos valores y títulos ejecutivos. Lo hemos puesto en la tarea y vamos a darle a entender qué significado tiene de cada cual. El artículo 619 del Código del Comercio dice, definición de los títulos valores. Los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Pueden ser de contenido crediticio, corporativo o de participación o de tradición o representativo de mercancías. Mientras que los títulos ejecutivos, la definición del título ejecutivo se encuentra en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil que dice, Títulos ejecutivos pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, a los que emanen de una sentencia que condene o que sea proferida por un juez o por un tribunal ante la jurisdicción correspondiente. Entonces, ahí está la diferencia. Mientras unos tienen un contenido netamente patrimonial, que son los títulos valores, dan un significado de valor, los otros, que son los títulos ejecutivos, se utilizan para un asunto procedimental, es decir, para ser exigible una obligación que se encuentre a cargo de quién, de un deudor. No olviden, les repito, www.webnoticias.co. Con gusto les responderemos su llamada. Nos vemos la próxima semana.